En esta oportunidad te contaremos por qué aún es posible que no hayas recibido tu factura de energía. Si tienes dudas, recuerda visitar los canales oficiales de ESA. En ESA seguimos trabajando día a día para brindarles un servicio de calidad y continuidad a nuestros clientes y usuarios. Queremos que sepas que si en este momento no has recibido tu factura, se debe a los ajustes que realizamos para que veas en ellas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional. Nuestro personal contratista de lectura y reparto de facturas continúan trabajando y utilizando los elementos de bioseguridad, respetando las distancias establecidas, con el fin de seguir iluminando los hogares de los santandereanos. Recuerda que también puedes consultar tu factura en www.esa.com.co para que no salgas de casa. Estamos atentos a resolver tus dudas e inquietudes en nuestros canales digitales y telefónicos. ESA, energía que une. En ESA, trabajamos por ti.